Como puedes ver ahí, la zona de control, siguen la gente, siguen trayendo, siguen trayendo, siguen insistiendo. Pero bueno, estamos trabajando para eso y ayer tuvimos la grata novedad de poder encontrar una camioneta que está trayendo en un tanque adicional, en un tanque que es adaptado para el transporte de combustible. Bien, realizar esto es algo muy peligroso, ¿no es? Por eso la prohibición, ¿no? Sí, la verdad que es muy peligroso. Sabemos que la nata es altamente inflamable, ¿verdad? Y bueno, la gente, no sé, no mide las consecuencias. Parece que tienen que pasar las cosas para que puedan ser conscientes la gente. Siguen trayendo, siguen insistiendo y estamos trabajando en eso. Bien, vamos a ver este vehículo en particular. Es un vehículo de la marca Ford. Es de patente argentina. Su propietario venía circulado por aquí. Este es el tanque original, digamos, donde se carga el combustible. La boca de combustible donde uno, bueno, viene a cargar originalmente. El tanque se encuentra abajo del vehículo. Y miren esta particularidad. Ahí nos abre Hugo la puerta. Detrás del asiento del conductor se asoma una boca de combustible, si se quiere. Donde tiene un tanque. Un tanque original de algún otro auto. Donde transporta, o sea, al realizar la carga cargaba en su tanque original. Y por esta boca que está detrás del asiento del conductor realizaba la carga de otro tanque. Uno puede presumir que ha de ser de entre 50 y 70 litros aproximadamente. Está bien acomodado, bien hecho. Está armado exclusivamente para traer combustible, ¿no? Pero algo bastante peligroso. Las altas temperaturas. El lugar donde está colocado. Acá se ve que está remachado. Acá seguramente habría tenido alguna pérdida, alguna perforación. Mientras lo habrán adaptado. Así que, bueno, una situación muy particular. La gente se hace de mañas para traer o para llevar combustible por la diferencia de precio. Estos casos, ¿cuántos se detectan por día, Hugo? Es ya un hábito, ¿no? Mira, ahora es la primera vez que estamos teniendo, ¿verdad? Estábamos trabajando justamente verificando en los vehículos. Normalmente utilizan estos modelos, modelos viejos. Para poder hacer esto. Para realizar las adaptaciones y demás. Normalmente. Algo bastante peligroso también, ¿no? Es realizar esto. No es original, digamos, ¿verdad? Se ve que fue reparado ese tanque. Y fue adaptado ahí justamente para poder transportar combustible.